Opciones para emprender hay muchas, pero podemos dividirlas todas en dos categorías. Emprender de manera tradicional un negocio como se ha venido haciendo desde siempre, o emprender hoy en día un negocio en Internet. Y la pregunta que surge, ¿cuál es mejor? Yo soy Marco Ayuso y en este video vamos a responder precisamente cuál es mejor opción para ti, emprender un negocio tradicional o un negocio en Internet. Tener un negocio tradicional normalmente te va a implicar tener una oficina. Ya sea que decidas hacerlo desde casa o salirte a algún lugar a una oficina tradicional, un edificio, una casa, o incluso si tu pasión tiene que ver con atender a clientes, pues bueno, vas a tener que pensar en montar un local desde el cual operar. A diferencia de un negocio en Internet, que puedes operarlo desde cualquier lugar, siempre y cuando tengas una conexión a Internet. Y hoy en día, incluso con tu dispositivo móvil, puedes ya tener esa conexión. Siguiendo con la idea de que un negocio tradicional te va a implicar tener una oficina, esta oficina te va a demandar también, muy probablemente, que tengas que cumplir con un horario de trabajo, incluso para poder atender a tus clientes. El horario típico, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Por el contrario, un negocio en Internet te da la libertad de operarlo en los tiempos que tú decidas. Si puedes destinar un par de horas al día, 5 horas al día, quieres hacerlo muy temprano, por la tarde, por la noche, incluso si lo piensas, puede ser un negocio que puedes operar junto con otras actividades. Puedes mantener un trabajo o un negocio tradicional y emprender en Internet gracias a esa flexibilidad de horarios. Un negocio tradicional va de la mano normalmente de una inversión. Necesitas contar con un capital para empezar, ya sea para montar tu oficina, montar el local desde el que vas a funcionar o a recibir a tus clientes, pero a final de cuentas necesitas contar con ese dinero para iniciar. A diferencia de un negocio en Internet, que podríamos incluso hablar de que no necesitas nada. Muchas de las cosas que te van a servir para iniciar ya las tienes. Una computadora, conexión a Internet o incluso solo con tu teléfono. Y si ya quieres dar el siguiente paso, una inversión de no más de 100 dólares, 120 dólares son necesarias para dar un muy buen primer paso y ponerte allá afuera y que la gente empiece a conocer tu pasión y tus productos y servicios. Una de las particularidades de un negocio tradicional es que muchas veces te vas a limitar geográficamente a los clientes que puedes atender. Es decir, si tienes especialmente una oficina o un local, solamente vas a poder atender a clientes de tu colonia, de colonias aledañas, de tu ciudad y si bien te va tal vez de tu país. A diferencia de un negocio en línea, en el que gracias al Internet puedes llegar a personas y a clientes en todo el mundo, en tu idioma, si es que solamente te vas a enfocar en tu idioma o si quieres emprender también utilizando tu idioma, de pronto las puertas se te abren a llegar a muchísimos más clientes. ¿Cuál es mejor? ¿Un negocio tradicional o un negocio en Internet? Ya te di cuatro razones y las cuatro, tengo que aceptarlo, estuvieron un poquito cargadas hacia los negocios en línea. Lo cierto es que la respuesta a cuál es el mejor negocio para ti solamente la tienes tú. Lo único que te sugiero es que pienses qué tipo de negocio quieres tener y lo más importante es cómo quieres que ese negocio se adapte a tu vida. Recuerda que así es como tiene que funcionar. Tu negocio tiene que adaptarse a tu vida y a todas las áreas de tu vida, no al revés. Entonces, elige, por supuesto, yo creo que los negocios en Internet son una mucho mejor opción. Espero que este video te haya servido para finalmente tomar la decisión de emprender. Yo soy Marco de marcoayuso.com. Dale like, comparte, comenta cuál es tu experiencia, comenta por qué tipo de negocio te decidiste y nos vemos en el próximo video.